¡Es muy buenas a todos chavales! Aquí os traigo un nuevo vídeo. Bueno chavales, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo diferente, un vídeo random, ya que os lo pregunté por la comunidad de YouTube, que si os gustaría que trayera un poco de Sliderio al canal, ¿vale? Sliderio en 2020, es decir, Sliderio lleva ya un montón de años, no sé cuánto tiempo, cuántos años llevará, no sé si llevará 2, 3 o 4 años ese juego. Sinceramente a mí me gusta mucho, llevo jugando mucho tiempo y pues he decidido y os pregunté que si queríais Sliderio y pues me habéis dicho que sí, que subáis Sliderio, que subas más juegos, que subas otro tipo de juegos, que subas una cosa, que subas otra y pues mira, he decidido subir Sliderio. Espero que os guste, ¿vale? Hemos jugado 3 partiditas, es decir, hemos jugado 3 veces. Es un vídeo que claramente va a estar super editado, ya sabéis, la introducción va a estar super editado. Tenemos que llegar a 20 likes, ¿vale chavales? Os dejo por aquí los likes, 20 likes. Tenemos que llegar para el siguiente vídeo random, un siguiente vídeo que podemos jugar a otro juego, podemos jugar a bastante más cositas, me podéis decir juegos por los comentarios, me podéis decir más cosas por los comentarios, es decir, como ustedes queráis. Así que chavales, espero que os guste el vídeo, que lo disfrutéis, que dejéis un pedazo de like, que se suscribáis a los que no estéis suscritos, que he visto que el 40% de las personas no están suscritas, por favor, suscribirse. Y por aquí os dejo el vídeo, chavales, espero que os guste y hasta el siguiente. ¡Adiós! Muy buenas a todos, chavales, aquí os traigo un nuevo vídeo. Bueno, chavales, en el vídeo de hoy, como veis, como ya veis, estamos por aquí en Sliderio, que os prometí traeros un vídeo, ya que me habéis dicho que traiga juegos random. Así que vamos a empezar, ¿vale? Vamos a poner mi nombre, de Joseph, voy a poner YT. Y pues antes de nada, chavales, vamos a darle caña, esperemos. Yo voy a intentar quedar en un top, algo curioso, en un top 10 o cosas así. Tenemos que conseguir 10.000 puntos para llegar al top 10. Es muchísimo, la verdad, es muchísimo, pero bueno, vamos a intentarlo, chavales, que por intentarlo nunca pasa nada. Vamos a ver los intentos que tenemos para ir a tener, ¿vale? Máximo 3 intentos, ¿vale? No sé a cuánto va a durar el vídeo, lo cortaré un poco y todo eso. Pero vamos a poner máximo 3 intentos, ¿vale? Este es el primer intento, editaré el vídeo lo mejor posible y a ver qué tal, chavales. Este vídeo va referido a que así es Sliderio en 2020, ¿vale? Sliderio en 2020, traeré más juegos randoms, os lo comunicaré, os lo pediré y de todo. Así que por ahora estoy jugando con el ratón, ¿vale? No estoy jugando con el teclado, que puedes jugar con el teclado. Yo juego con el ratón, con el mouse, que es más fácil. Y vamos a irnos, yo el truco que uso siempre es irnos hacia el centro. Mirad, este tío me quería matar y pues al final lo he matado yo. Me voy siempre, siempre, siempre al centro, ¿vale? Ahí ya hay personas más grandes, se me peta muchas veces el navegador. Dicho que se me peta porque es que hay demasiada gente, son muy grandes, activan el turbo. Y pues mirad este que quiere intentar venir a por mí para matarme. Y por ahora vamos tranquilito, ¿vale? He estado practicando un poquito antes. He estado un poco practicando. Y por ejemplo a este, vamos a intentar matar a este, que nos lo llevamos, nos lo matamos. Y lo que siempre me di cuenta, chavales, de liderío, ¿vale? Que tengo que conseguir 10.500 puntos para estar top 10. Es una cosa algo curiosa. Es mucha tela, ¿vale? Yo mi máximo de puntos he conseguido 10.500 o cosas así, eso. Tenéis por arriba a la derecha, lo venís siendo, la tabla, ¿vale? El ranking de quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Nosotros ahora mismo llevamos 775 puntos, no llevamos demasiado. Llevamos por una parte, mirad, 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 mirad. Cuando muere todo el mundo, ¿vale? Cuando muere la gente, pues todo el mundo va a por las bolitas. Dicho que, claro, como da muchísimos puntos, pues eso es lo que pasa. Que va todo el mundo. Vale, pues ya, vale, tenemos ya 2.300 puntos. Debido a que, cuidado, cuidado con este tío, que me la quiere liar. Lo he visto, tenemos que estar pendientes de que la gente la lía mucho aquí, ¿eh? La gente la lía muchísimo aquí. A ver, por ahora, mirad, este me la quiere liar y no sabe cómo hacerlo. Y este también creo que me la quiere liar. No sé, eh... Vale, 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 nosotros venimos por acá. Mirad, mirad todos los puntos, mirad, 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 chavales. Mirad, mirad, mirad todo esto, mirad todo esto. Se me ha petado el navegador incluso. Se me ha petado el navegador incluso. Tenemos casi 5.000 puntos. Casi 5.000 puntos tenemos. Casi 5.000 puntos, ¿eh? Ojo al dato. Ojo al dato y cuidado que ahora, al ser más grande... No, 6.000 puntos. Ya tenemos 6.000 puntos. Al ser más grande, ya sabéis que... Que gira menos, que le cuesta más girar. Y pues, a ver, vamos a asegurar un poco a matar a gente, ¿vale? Vamos a asegurar, vamos a asegurar, vamos a asegurar a tope. Cuidado, me matan, me matan, me matan. No me matan de milagro. No me matan de milagro, ¿vale? Seguimos cogiendo puntitos. Y tenemos casi 7.000 puntos, chavales. Casi 7.000 puntos. Ni tan mal, tío. Ni tan mal. Vale, yo me voy a escapar de aquí un poco. Vale, este tío me quiere matar. Me quiere matar este tío. Se la lío. Hago esto y hago esto. Me voy de aquí un poco. Tenemos casi 7.000 puntos. Vamos a asegurar un poco. 8.000 puntos para el top 10. Vale, cuidado con este. Cuidado con este. Este me quiere intentar... No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Sí, venga, sí. Me la quieren liar. No sabes cómo, pero me la quieren liar. Pues toma, te la han liado. Te la han liado, compañero. Te la han liado y no te ha salido bien, ¿no? Para nada, ¿no? Vale, pues chavales, tenemos casi 8.000 puntos. Hostia, espérate. Hostia, espérate, chavales. Madre mía, ¿qué está pasando? ¿Cuántos puntos tenemos ya? Tenemos... Estamos en el top. Vale, estamos en el top. Vale, primera partida que juego en el canal. Top 10. Estamos top 8 ya. Top 8. Estamos ya en el top 8. Vale, más puntitos, más puntitos. Quiero llegar por lo menos top 5, tío. Por lo menos top 5. No estaría mal llegar a un top 5. Llevamos 9.200 puntos. Primera partida que juego aquí grabando. He estado practicando un poquito antes. Pero he jugado una o dos partidas. No estamos practicando mucho. Y pues la verdad que... ¡Me matan! Bueno, chavales. Primer intento, ¿vale? Primer intento. Nos ha tardado 5 minutos. Y hemos conseguido 9.390 puntos. Es decir, hemos estado top 8. Vamos con el siguiente. Con el siguiente. Vamos a ir al centro. Siempre me gusta ir al medio. El primero. Yo no sé cómo la gente consigue tantos, tantos, demasiados puntos. Que tiene 45.000 puntos. Casi 46.000. Vale, vale, vale. Pues me voy a llevar esto. Y encima te lo lío a ti. Vale. Empezamos a coger puntitos. A coger bolitas. Y ya tenemos 300 puntos. Ya sabéis que... Si... Se ha matado a alguien. No me quería decir... Ostias. Esperadse, chavales. Mirad, mirad. Mirad. La serpiente está grande que hay por aquí. Sinceramente... Vale, vale, vale. Me voy a intentar encerrar. Me voy a intentar encerrar. Yo tengo un truco, chavales. Tengo un truco para cuando me encierra. Hacer que... Que no siga. Vale, me quiero encerrar. Vale, voy a intentar... Que... Que me encierre. Y hacerlo queriendo. Y hacerlo queriendo. No, pero... Pero segundo intento, chavales. Una F muy grande. F totalmente. Vamos con el tercero. Vale, tercer intento. El primer intento al que hemos estado más tiempo. Hemos llevado 5 minutos para el... El primer intento. Y hemos conseguido un top. Es decir, ahora tenemos que llegar... Vamos a intentar coger y hacer otro top. Top 10. Hemos llegado a top 8. Y a ver... Vamos a intentar... Claramente... Yo me la juego. Claramente me la juego. Al matar a la gente. Porque me la puede liar la gente. Porque una cosa, porque otra. Y pues... Como veis. Llevo la skin de España. Una skin de España. Normal y corriente. Podéis cambiar la skin cuando queráis. Y donde queráis. Así que... Vamos a coger bolitas. Y más o menos cuando llegamos una puntuación decente. Pues... Vamos a por... A por la gente. Vale. Pues mirad, 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 mirad. Todos estos puntitos para mí. Todos estos puntitos son para mí, compañero. Son para mí. Vale. Pues llevamos ya casi mil puntos. Todavía claramente. Pues... Como me veis. Estoy muy centrado en la pantalla. Porque no quiero que me choquen. Es el último intento. Tercer intento. Tenemos tres intentos, ¿vale? Os lo diré poco a poco. Los intentos que tenemos. Cositas así, ¿vale? Vale. Vale. Otro muerto. Vale, 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 vale. Cogemos puntitos, ¿eh? Cogemos puntitos. Cosa buena. Vale. Aquí hay un tío. Que... Uy, casi se choca. Casi lo hago. Que se choque. Madre mía. Se choca a este. Se choca a este. Se choca a este. No, no, no. No me quiero morir, ¿eh? No me quiero morir. No me quiero morir. No me quiero morir. Vamos a asegurar un poco. Vamos a asegurar un poco, ¿vale? Estas bolitas. Aseguramos un poco. Llevamos 1900 puntos. Cuidado, 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 cuidado. 1900 puntos. Vale. Este tío no sé si me va a encerrar o no. Yo lo que sé, lo único que sé es que, mira, la gente va aleatoriamente por quien sea. No va por ti. Que no se fían en ti y yendo por ti nada más. Va aleatoriamente. Es decir, llevamos 2000 puntos, chavales. Tenemos que conseguir 8500 puntos para el top 10. Es decir, hemos llegado a top 7 o top 8. Y pues vamos a intentar conseguir los máximos puntos posibles para llegar al top 10. ¿Vale? Es decir, tenemos que conseguir 9500 puntos ahora. 9600 puntos. Cuidado que viene este tío. Vale, cuidado. Se pone el nombre raro. Es decir, vale. Podría ir a por estos dos. Podría ir a por estos dos. Vale, me ha salido bien, me ha salido bien. También el truco que uso yo es encerrar a la gente para llevármelo todo. Y pues, truco que es lo mejor que se puede hacer al final y al cabo. Porque te llevas un montón de puntos. Te lo llevas tú solo. Pero tienes que estar pendiente al que no te encierre otro. ¿Vale? Porque te puede encerrar otro. Y pues nada. A ver, a ver, a ver. Vale, este rojo. Cuidado. Cuidado. Vale, 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 vale. Vale, vale. Cuidado, cuidado. Vale, vale. Este me está intentando encerrar. No lo voy a dejar encerrar. Nada, nada. Ni de coña. Vale, perfecto. Pues voy a coger todos estos puntitos, ¿vale? Que estaban por aquí. Llevamos 3000 puntos ya. No vamos tan mal. Este me lo intenta liar. Pues me voy a llevar todos estos puntitos que ha soltado el otro. Vale, pues me llevo estos puntos también. A ver. A ver, no digo que... A ver, este juego en 2020 sinceramente es lo mismo. Pero ya os digo, hay un montón de servidores aquí en el liderío que claramente pues siguen jugando un montonazo de gente, tío. Sigue jugando un montonazo de gente, vale. No sé si ese tío me la querrá liar, no me la querrá liar. Yo lo que sé es que mira toda la gente que hay por aquí. Ahora mismo no me la estoy jugando. Lo que sí me la quiero jugar un poco. Vale, este tío no sé lo que va a hacer. Vale, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado que te va a lío. Se escapa, se escapa, se escapa. Sabía que lo iba a encerrar, así que ha decidido él coger e irse ligeramente. Vale, pues a ti te voy a encerrar. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ha visto? De esa manera, chavales, pues nos pueden matar. De esa manera nos pueden matar muy fácilmente. Llamo 3.500 puntos, queremos llegar otra vez a top. Este tío me quiere intentar matar, pero lo que no sabe, que voy a matar yo a esta. Vale, me llevo todos esos puntos, los aseguro. Y este tío acaba de matar al verde, que me estaba dando mucho por saco. Vale, me la he jugado, chavales. Me la he jugado, lo siento, me la he jugado muchísimo. Por aquí os voy a dejar el vídeo de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado. Han sido como tres partes, tres oportunidades. Que la verdad, hemos aprovechado la primera. La primera me ha salido de lujo, hemos quedado top 10. Y pues bueno, chavales, espero que os haya gustado. Que si dais like, comenta y se agradece. Ya sabéis, la meta de likes os la pondré al principio del vídeo. Si llegamos a eso en like, pues subiré otro vídeo de Sliderio. Si os ha gustado o no. Y nada más que deciros, chavales. Espero que os haya gustado, que si dais like, comentáis, se agradece muchísimo. Compartid el directito, digo, compartid el vídeo. Estoy acostumbrado a decir directo, ya que hago muchos directos. Compartid el vídeo con más gente. A ver si se suscriben. A ver si llegamos ya casi a los 2.000 suscriptores, que estamos muy cerca. Y por aquí os dejo el vídeo, chavales. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.